En primer término quisiera expresar que estoy aquí en Brasilia respondiendo a una invitación que me extendiera el Canciller Serra en nuestra reunión que hemos tenido en París, en la OECD, donde me ratificó ya de una nota anterior que me había enviado. Estoy aquí en primer término para expresar nuestro deseo de seguir profundizando las relaciones entre la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil. Somos vecinos, somos hermanos, estamos plenamente consustanciados con todo lo que implica el Estado de Derecho, con todo lo que implica el respeto a los derechos humanos. Estamos aquí para seguir trabajando juntos en temas que hacen al desarrollo de mi país, a la cooperación que recibimos permanentemente de la República Federativa del Brasil y expresarle mi agradecimiento al señor Presidente Interino Michel Temer por haberme recibido esta mañana, oportunidad en la que hemos tenido la ocasión de transmitir los especiales saludos del Presidente de la República del Paraguay, don Horacio Cartes, y los mejores deseos en su administración. Acabamos de firmar dos instrumentos muy importantes para la República del Paraguay, acuerdos sobre transporte aéreo, y el primer acuerdo para la construcción de un puente sobre el río Paraguay, que es el de Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, que permitirá que tengamos una conexión interoceánica entre el Atlántico y el Pacífico, que sin duda va a redundar en beneficio de los usuarios. Y Paraguay, que es un país mediterráneo, esa condición la está revirtiendo en forma positiva, y este acuerdo que acabamos de suscribir, estamos seguros que servirá para desarrollar toda esa zona y poder ahorrar el tiempo y tener mayor competitividad en todo lo que implica la producción, tanto del Brasil como la producción de nuestro país. Hemos pasado revistas con el señor Canciller de temas muy importantes para ambos países, como es la hidrovía, como es la cooperación conjunta en todo lo que implique el crimen transnacional organizado, tráfico de droga, trata de blancas, porque esto no reconoce fronteras y tenemos que trabajar juntos para erradicar. También hemos conversado sobre la continuidad de las negociaciones que tenemos por delante con la Unión Europea, y en eso estamos plenamente coincidentes que vamos a avanzar, no será fácil, pero es la ocasión que después de 20 años tiene el Mercosur. El Mercosur hoy busca relacionarse mayormente con el exterior, abrir nuevos mercados, porque eso efectivamente ayuda al desarrollo, ayuda a generar empleo y ayuda a combatir la pobreza. Nuevamente, señor Canciller, muchísimas gracias a usted por esta cordial hospitalaria y calurosa recepción que me ha dado a mí y a los miembros que me acompañan, y le ruego transmitir al señor Presidente Temer nuevamente los saludos y mejores deseos del Presidente Cartes, y personalmente muchísimas gracias por haber mantenido con él esta reunión. Muchas gracias. 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 Gracias.